¡Vamos a iniciar mis amigos dos temas y nosotros nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito empieza! Para saludar el famoso Chivo, la gente que nos acompaña. ¡Vamos a parar para allá, Polinesa! ¡Vamos a parar para allá! ¡Vamos a parar para allá! ¡Vamos a parar para allá! ¡Qué bonito, famores! La gente que nos acompaña en el tamirán de zamba, la gente de San Luis, por lo que sí que nos hace posible este tema. ¡Qué bonito, famores! ¡Qué bonito, famores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, famores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!